¡Suscríbete al canal! Posiblemente ya me jugué una partida normal, ¿vale? Con un personaje normal, quizá con los mods o sin los mods Para intentar, pues, llegar al corazón Estaría bien jugar una partida con el blindado Con la silenciosa o con defectuoso O con la vigilante, me da igual Para intentar llegar al corazón, tío, que no lo hemos hecho nunca O hemos llegado pero no lo hemos derrotado No me acuerdo Pero bueno, vamos a echar una con Neko, ¿vale? Que me encanta ¡Let's go! Full RNG O probaremos más mods Posiblemente probemos más mods, también puede ser Carta rara aleatoria Pociones al azar Tres pociones al azar Una mierda todas, ¿no? Un poco basuría ¡Uh! Dos comerciantes seguidos Eso me gusta, eso me pone cachondísimo Vamos para allá Nos llevamos la llave Let's go, let's go ¿Qué tenemos? Descarta, tres cartas Gana energía Ocho daño, consume Aplica un leak Ah, pero no tengo para consumir ¡Ay, Dios mío, gente! ¡Qué sueño tengo! De nuevo, estoy aquí grabando A las 12 de la noche ¿Por qué? Bueno, no sé cuándo veréis este vídeo Creo que mañana jueves Pero el viernes me voy de viaje Y estoy aquí grabando Lo máximo que pueda, ¿eh? Grabando todo lo que pueda Para dejar material hasta el domingo Porque vuelvo el domingo ¡Naaa! Podría haber robado cartas Bueno, le hemos quitado como 50 de vida, ¿eh? No está mal, no está mal Ojo Apoteosis A ver Quizá no debería gastar nada Ataque improvisado Añade una carta que no sea de tu clase Ataque común Entre una y tres cartas of class Muda tu mano Las cartas que reciban Lo de Moodle este No pueden costar 3 O sea, muda tu mano Pero no pueden costar 3 Pueden costarte 0 a 2, supongo Esto no está nada mal Esto no parece nada mal, ¿no? No me parece para nada mala carta Me la voy a llevar, tío No me parece para nada mala carta Bloqueo Robo una carta Ah, 2 O sea, si hago así Está muy bien, tío Está muy bien Hay que mejorarla, ¿eh? Me parece increíblemente buena 3 por 5, 15 A ver, me va a reventar, ¿no? Manos espinitas Estás comido, crack Vamos a hacer un tail whip Strike Vale, le hemos quitado casi 100 vidas, ¿eh? Vale, le hemos quitado 110 vidas al principio, nada más Perfecto Está muy, muy bien, yo creo, ¿eh? Aquí no creo que podamos llevarnos nada Seguimos, mis panitas Pues espérate Strike, strike 3, joder Pues T3 La virgen A ver, soul clip Espérate ¿Esto primero? Vale Está muy bien esa carta, tío Está muy, muy bien Turbo Vale, tenemos 6 Pues entonces esto Esto Posión de fuerza Me voy a quitar La de robar Yo creo Una carta De ataque Aguanta una carta a tu mano Y reemplázala Por una carta del mismo tipo Que cueste uno menos No está mal, ¿no? A ver Ah, vale Se agota Y esta no Pues me la voy a llevar Porque me voy a llenar La mano de cartas De coste cero, ¿eh? Aquí lo que voy a hacer Es forjarme esto Soul cleanse Me parece muy buena, ¿eh? Muy, muy buena 10 de daño 10 bloqueos No está nada mal Vale, me voy a cuesta 3 En serio Me gusta mucho este personaje Full RNG O sea, puedo hacer así Quitarme esto Y me da Soul cleanse Una carta rara Robas una carta Luego agota una carta Agota tu mano Y reemplázalas Con cartas del mismo tipo De cartas que se extenúan A ver Hmm Un poco raro, ¿no? Hay cartas un poquito raras Bueno Una carta al azar del slime De la silenciosa No Esto mola, ¿eh? Esta carta mola Porque esta carta Te cuesta cero Prácticamente Y te puede dar De 1 a 4 De energía O sea, te devuelve el coste Esta carta es muy buena Porque te devuelve el coste, tío Botella de tinta Cuando juego 10 Robas una Voy a ver el zafiro Y aquí vamos a forjar Esta Full RNG, gente Todo full RNG Vale, vamos a por el boss O sea, el boss El elite tocho Puedo ir hoguera y otro comerciante Voy a ir hoguera y otro comerciante Mejor Vale, aquí puedo hacer esto Quitar esto Qué guapo Vale, defend Me gusta mucho esa carta, ¿eh? Me gusta mucho Eh, forma defensiva Ganarse de bloqueo Entro en forma defensiva Y esto me devuelve de energía A ver ¡Guau, chaval! Me ha dado 3 de energía El problema El único problema que tiene esa carta Es que se agota Es el único problema que tiene Pero me parece la hostia, ¿eh? ¡Tututú! ¡Tututú! ¡Ey! ¿Qué es esto? Esferic Shield Por dos turnos Bloquea ¿Cómo? El bloqueo no se remueve Vale, ganas que hice de bloqueo Ok, no está mal ¿Cuánto RNG, tío? Es la leche Una carta al azar 2 a 4 Dice Boulder Hace 1 a 30 Y puede subgradearla Todo Voy a llevarme esto Voy a llevarme eso Espérate Vamos a romper el rubí Y vamos a forjar esto Vamos a forjarlo Todas las veces que podamos, ¿eh? 17 a 38 Un tori Vale A ver A 16 años Repítelo Por cada carta Off class En tu mano Vale Todas son del personaje Así que Terror Que bueno Vale Vale, esto es muy bueno Porque metemos terror Puedo hacer esto Y esto Nice Uh, qué rico el tori, tío Qué rico el tori Cómo te estamos poniendo, ¿eh? Comerciante Estamos reventando Crack Vale, esto 15 a 52 Como le tenemos En el primer piso, ¿eh? Tenemos al comerciante Casi muerto, chaval Bueno Tengo 15 armas O sea, no puedo llevarme nada Buah, que poca energía me ha dado, ¿no? Qué poca energía me ha dado Crush Seguir de daño dos veces Reemplaza la llama activa Ah, vale La llama y tal, ¿no? ¿Puedo matarlos a todos? Sí, ¿no? Vale Perfecto Vale, una carta que se agote Una carta de vulnerable Una carta de strike Voy a ver una carta que se agote, ¿eh? Que además es rara O sea, infrecuente, ¿vale? De la sitio azul Mejorar una carta ¿Hasta cuánto podremos llegar a esto? La siguiente mejora es 25-42 Ganas una energía y robas una carta Por cada llama encendida Como no tengo ninguna llama Es un poco mierder, ¿no? Un poco malo todo Vale, coste cero Pesadilla Nada, no me interesa Eh, coste una carta de tu mano Reemplácelo con la carta del mismo tiempo Coste uno menos Nada, voy a hacerle builder Y strike Y vamos a quitarnos una pesadilla Dejarle todas las cartas No sé cuánto Bueno Uy, el zaska, tío Me gusta mucho el zaska No puedo atacar este turno No puedo atacar Me como 13 Asqueroso Carta de vulnerable No Si te bloqueo Si añades una carta of class A tu mano con Moodle Mejorada con toda, 10 Por uno, 10 Vale Pero veremos si la mejoramos, ¿no? Tengo solo 3 reliquias, tío 10 más 3 Son 13 Vale, ¿cómo hacemos esto, mis panas? Coste 3, tío Vale, cero defensa El buen tori Ráfaga de hostias Me gusta muchísimo, tío Eh, si daño dos veces A todos los enemigos Ganan su artefacto Y agótala Puedo quitarmela realmente Por esta carta de voz, ¿no? Ah, yo pensé que me daba Una carta de voz Del mismo tipo Ah, pero el tipo se referirá A la rareza, ¿no? La primera 14 Ups Vale, yo no sé si va a poder ganar esta partida 9 y 6 son 15 El builder cuesta 0, ¿no? El dice builder Yo no creo que va a ganar esta partida Os lo digo desde ya 14 y 8 son 22 Eliminato Tu sueldo Que ganan una vez Y roban El buen tori Me puede salvar El culo Uy, mira Coste 0 todo Vamos a mejorar el El ataque tocho, ¿vale? Vale 25 y 45 Si estuviera vulnerable Perdona, ¿por qué le ha quitado tanto? ¿Por qué se ha quitado tanto? Ah, porque tenía gup Qué bien lo he hecho Qué bien lo he hecho Vale, mud shield Cuando hagas mud A una carta Ganás uno de bloqueo El próximo turno Eh, no está mal Porque en mud tenemos un montón Tenemos Mood 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 Eso puede estar bien, ¿eh? Una habilidad rara Un ataque raro A ver, me gusta todo Pero creo que esto como defensa Puede estar genial, ¿no? A ver Uno de bloqueo tampoco es tanto Me parece que son dos, ¿no? Ah, no, innato Uno tampoco es tanto Aunque bueno Es mud por cada carta ¿Y esto? ¿Dónde está? Esto Mudo toda la mano ¿Qué me va a llevar? ¿Qué es esto? Super Esneco Soul Reemplaza el Esneco Soul Cuando lo recoges Incrementa tu vida En dos por cada carta desconocida En tu deck Buah, qué pena Es que cartas desconocidas ¿Cuántas tengo? Una Dos, tres Qué poco, ¿no? Bueno Un poco Un poco meh, tío Un poco bastante meh, ¿no? Vale Comerciante Y comerciante por la derecha también Hay un montón de hogueras también Creo que es un buen camino, ¿no? Rompemos el Zafiro Aumentamos la vida máxima Y mejoramos lo que hay que mejorar Que hay que mejorar Seguir mejorando esto Esto molaría si le afectara a todos los enemigos, ¿eh? Vale, a ver Hago de una carta de tu mano Me gusta todo lo de mi mano, realmente Dejarte a tu mano Y robas la misma cantidad de cartas Vale Ahora, el piso crack Hay que tumbar a este bobo, ¿eh? Dos por cinco son diez Ganas una de fuerza Añades una carta Que coste cero Hago un poquito de suerte Venga, tío Coste tres Qué mala suerte El buen Tori Vale, robo tres Mudo tu mano Uf, qué mala suerte todo, ¿eh? Vale, eso Se van a matar con eso Perfecto Ah, no, no se matan Porque no tienen ataque múltiple Solo tiene uno Fuck you Al principio de tu turno Reduce el coste de la carta más cara Vale Joder Bueno, bueno Estoy comiendo polla Pero como si no hubiera un mañana Vale 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 Vale, ahora sí va a morir Uno por cinco Bien Y bueno, tuve que haberle tumbado Tuve que haber dejado que se matara solo, ¿no? Tarararán 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 Bien Vale, bien Bien, bien He comido muchísimo daño en este turno, ¿eh? Una carta de poder Venga Lo de mercurio No está nada mal A ver cuáles nos podemos llegar en este turno, tío En esta partida Vale, aplicamos goop He robado dos cartas Un poco menos Tuve que haber metido el Tail Whip A ver si le metía vulnerables Vale, coste uno 5 por 5, 25 Vale, lo reduzco todo con el Tori Vale, vamos a quitarnos el escudo Nada, lo mismo Pero que cuesta menos Bueno, está bien Remueve todos los desbufos Ganas uno de fuerza Si estás por debajo de vida Ganas dos de fuerza Pues nada Vamos a tener que hacer esto Ay, no puedo Porque ya jugué una carta de boss Este turno Que fail Vale, pues aquí vamos a tener que Uno, uno Y un poco una escarcha Porque enemigo en combate Bueno Se ha quedado sin de vida No le hemos hecho mucho este turno, eh Es que es muy random El mazo que tenemos Es demasiado random, tío A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una carta de poder al azar Una carta de exagost Punta de pluma No está mal Y luego hay agujas La hostia Nos quitamos una carta Nos podemos quitar ¿Qué nos podemos quitar? El tail whip, tío Salvo que lo mudes No sé, creo que necesito quitarme nada Me podría dar punta de pluma ¿Qué viene a continuación? Evento Hoguera Elite, hoguera Evento, evento ¿Qué hago? Me voy a llevar la punta de pluma Me voy a llevar la punta de pluma Me puede ayudar mucho, eh Y mira todos los golpes A cambio de mordidas Pierdo 33% de mi vida máxima El 33% de mi vida máxima es Si tengo 107 ¿Vale? Serían 10,7 Serían 30 y pico De vida máxima A cambio de mordidos A ver, los mordiscos no están mal Pero perder tanta vida máxima No sé Como que no me siento preparado Para perder tanta vida máxima ¿Sabes? Vale, a ver si tenemos suerte Y esto Me baja el coste A cero La primera carta que juez cada turno Aplica comandar Bueno, bueno No me vale nada eso Vale, voy a quitarme una carta de defensa Escoge una entre 3 cartas of class Cuestan 0 Cronobust Ganados de fuerza por cada 12 cartas que juegues Bueno Un poco tarde Entrada dramática 7 a todos Pum Una carta aérea Da igual 7 y 7 No puedo jugarlo Prefiero bloquear La mayor cantidad de daño posible Si tiro esto Ah, qué pena No puedo matar a este 5, 5 y 5 son 15 24 son 7 Me comería 7 si no ataco, ¿vale? Pero si ataco 2, 5 Me comería lo mismo Así que Me defiendo y ya está Me como el mismo daño Me quedo igual, ¿no? Bien Punta de pluma Con el Con el builder ese, ¿eh? Ganas una cosa de este bloqueo Y el valor máximo se aumenta Porque la carta es conocida ¿Cómo? Ah, vale En mi mazo, ¿no? En mi mazo Con la que empiezo el combate En la mano inicial Es una buena carta de defensa, ¿no? 1 a 14 no es tanto A ver, si la cojo Debería quitarme los defender De alguna forma No Más cara sonriente No está mal Aquí va a tocar curarse, ¿no? Sí, aquí va a tocar curarse No me puedo mejorar el dado Ah, el de las puñaladas Es un problema, tío Esto no me vale nada Esto tampoco Esto tampoco me vale nada Dame un poder mejor, anda Vale 4 por 2 son 8 Lo reduzco con el Con el tori Pero me voy a comer Dos puñaladas Dos heridas Vale, ganamos un artefacto Me viene esto Ah, bueno Veintiuno Se por cuatro Veinticuatro Joder Joder Con las puñaladas, tío Se por cinco Invoca aquí relámpagos No me vale nada esto A ver si algo se pone gratis Bueno Algo es algo, ¿no? Nah, esta partida no le veo futuro, gente A esta partida ¿Pinturas de guerra? Vale Eh, carta de la vigilante Carta rara Carta de la vigilante mejorada Curamos o forjamos Hay que curar, hay que curar Estamos muy jodidos de vida Vale, así le matamos Uf, la parca Pero la parca me va a curar solo cinco de vida Hombre, cinco son cinco, ¿no? Pero... Voy a tirar la parca Espera, mejor Vale, uno Ah, tiene la punta de pluma Mmm, soy un poco idiota Podría haberme curado de diez Bueno Podría haberme curado de diez Tío Bueno, da igual Ah, lo calculé mal Uh Seis por cinco, treinta ¿Sabes? Vaya hostia me va a comer Dios Pira treinta y tres de vida Ganas un intangible No me vale para nada ¿Qué me das? Abota todas las cartas Vale, reemplázalas ¿Le puedo quitar veinticuatro de vida? Nope No le puedo quitar toda esa vida Se queda a cuatro Se queda a cuatro No me jodas, tío A cuatro, tío Qué rico a cuatro, ¿no? Sesenta y dos de oro Eso está bien Pfff, nada Voy a guardar, supongo Bueno, me puedo quitar algo Me puedo quitar un defend Algo para curarme, por favor Ganar el joven Sneko Me lleva el joven Sneko Como en la ruta anterior Dice Cuando juegas otra carta ¿Vale? Muda tu mano Luego descarta esto No está nada mal esto, ¿eh? Me puede ayudar incluso Sobre todo con el poder Mierda Maestro Estratega Arroba tres cartas Agota ¿Vale? Bien Recursor Agota la próxima carta Que robes, ¿eh? No está mal Vale, aquí habrá que Jugar primero esto Esto me puede ayudar a putear Me ha ayudado Maravilloso 52, 86 Con la punta de pluma Vaya hostia Te vas a comer Repulsor Full random este personaje Es increíble, tío Uf, 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 uf Hay que calcular bien esto, ¿eh? 7 y 13 son 20 No le puedo matar No le puedo matar Le dejo a uno Es que es súper injusto Es súper injusto, tío De verdad, ¿eh? ¿Me puedo aguantar el daño? Es que no Me quiero comer 15, tío Joder No me acuerdo en nada Qué injusto, chaval Uh, dos combates Hago ocho daño cada turno Con esto y esto, tío Vale, esto no me interesa para nada Esto tampoco me interesa jugarlo ahora Voy a quitarmelo simplemente Forma exótica Cuando ves una carta of class Robas una Nah Me ha dado solo uno 10 de daño, ¿no? 10 de daño que no puedo evitar De ninguna forma Qué mala suerte tengo, tío De verdad, ¿eh? Es que Qué mala suerte tengo, tío Vale, a ver Es increíble Se queda uno de vida Tío, en serio Yo cuando digo que tengo mala suerte No me lo estoy inventando Tengo mala suerte Es que no me lo estoy inventando Uno de vida, tío De verdad 19 de daño Aplica soulboard Igual al daño no bloqueado Este tío se enfada, ¿no? 3 por 8, 24 Hay que matar primero a la otra siempre Porque este tío se enfada Punta de pluma Es que me cago en mi puta madre, tío ¿Veis cómo tengo mala suerte? No me lo estoy inventando Una carta de vulnerables mejorada 21 de vida Para matar al siguiente boss Que va, tío Estamos fuera, ¿eh? Entras en divinidad Y mueres el próximo turno Hostia, me la juego, gente Entro en divinidad Por lo cual triplico el daño, ¿era, no? O el doble Toma 103 Una carta rara del poder Venga, para adelante Nah, a este tío no le voy a ganar Ni borracho, ¿eh? Tenemos parca Me va a hacer 6 de daño Voy a quitarme la parca Vale Por favor, dame un coste 0 Coste 1 Es que tengo muy mala suerte, tío Limit break No me interesa para nada, ¿no? ¿Cuánto me va a pegar? 10 Hiperrayo Me muda la mano el cabrón No puedo tirar hiperrayo, ¿eh? Si tiro hiperrayo no me puedo defender Gano uno de energía, pero ¿y qué? No puedo tirar hiperrayo Qué mala suerte estoy teniendo en esta partida Pero increíble, ¿eh? 30 de daño Uff No puedo defenderme de eso Encima tengo strike, strike Defend, defend Una mierda Nada, estamos F F, mis panitas Bueno, me han desbloqueado algo Una carta incolor ¿Cómo? Una colorless ¿Qué es colorless? Ah, incolora Soy gilipollas Eh, carta de fuerza Carta de destreza Ah, pero me quedé con ganas de más Voy a por más Voy a por más Me quedé con ganas, ¿eh? Los próximos enemigos huyen despavoridos Tenemos élites en el camino Tenemos un élite ¿Eh? ¿El comerciante? No te creo A ver Funcionará Lo dudo infinito Dame el rubí Vale Fuera, hasta luego Bye bye La hucha de moho Está bien Carta del guardián Carta vulnerable Huye Pero no me ha dado nada No, no, no voy a gastarme la hucha de moho todavía Gana sin alma Remueves una carta del deck Remueves una carta del deck Sí Ah, vale, vale, vale Vale, el comerciante huye pero no cuenta Vale, 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 vale Calma, 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 calma Hay que bajarle la vida Hemos comprobado que no funciona así Ok Joder, pues le voy a quitar Nada de vida, ¿eh? Regresa cartas de coste cero Agotadas ¿Me quiere hacer daño a mí mismo? Sí, porque le hago más daño con eso Cartas de ataque, por favor Todas las que puedas Bueno Bueno Está bien, le hemos quitado 58 de vida Paso Quiero seguir con la hucha de moho Vale Vale Esto por aquí Esto por aquí Y defendemos No está mal Esto por aquí Y esto por aquí Carta de poder Carta de ataque Carta de poder siempre Yo creo Oricalco El oricalco es muy bueno, ¿eh? A mí me encanta el oricalco Aquí habrá que romper el rubí 100% Y habrá que forjar algo Carta de poder mejorada Day whip No Sneak bite Tampoco Vamos a forjar una carta de poder mejorada Y a por un élite Let's go Eh, todos los enemigos pierden dos esfuerzos de turno Bueno, es un poco irrelevante Uh, una navaja a mi mano ¿Qué más puedo ponerme? Nada más, ¿no? Strike, strike Despierta, perotudo Bien Ah, me he puesto esto No llegas a ponerme esto Y puedo jugar el choque A ver Roba tres cartas 14 de daño 14 de bloqueo 26 de daño todo Empieza el siguiente turno Perdiendo Vale Vale, te bloqueamos todo, papito Eh, todo es ataque, ¿no? Ah, menos esto No le puedo matar Ah, sí, se le mato Qué bueno, tío Qué bien hemos jugado esto Con la de la jarto Let's go Hace tiempo que no la veía, ¿eh? Hace nueve daños Robas destrozadas cartas Y mudas La de mayor coste Uh, es muy buena, ¿eh? Me parece bastante buena Me parece muy buena Muy, muy buena, ¿eh? Eliminar una carta Las tres cabezas Las tres cabezas Eliminamos Las tres cabezas Las tres cabezas Serán un coñazo, ¿no? Voy a eliminar un strike Cuando juegues tres o menos cartas en tu turno Robas tres cartas y sonar el próximo Bueno No es de las mejores reliquias La verdad Pero tampoco está tan mal, ¿eh? Ganas dos de bloqueo Robas una ¿Cuánto me va a ser? Doce de daño Avivar LOL Omnisciencia Vale, podemos tirar un avivar Bueno, podemos hacer esto Me lo baja tres Qué poco Vale, sí Me lo baja a tres Las stand ¿Qué es esto de vos? Remueves todos los debuffos Ganas uno de fuerza Ah, vale Este lo vimos antes ¿Cómo? Si estás por debajo de la mitad de vida Te curas veinte Y ganas dos de fuerza Dios Me he robado un viscoso En serio Bueno Uno de fuerza, ¿no? Vale Esta partida pinta mejor Snake Rake Snake Rake Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho Snake Rake Me lo va a llevar Voy a intentar llenarme de Snake Rake Ancient Construct Al principio de tu turno Si no tienes Si tienes un arte ¿Cómo? Si no tengo artefactos Ganas uno y pierdo uno de energía Eh, no me interesa en este combate Supongo Tío, pero vas a ver un coste Bueno, ¿sabes? No me hagas esto Tres por cinco son quince Tres slots de Stasis No me interesa Pierdes un slime A cambio de dos de fuerza Y dos de destreza La pregunta es Aunque no pierdas slimes ¿Gano los beneficios? No lo sé La verdad que no lo sé A ver No No Pues habrá que hacer esto Eh Snake Rake Tail Whip Que bueno Snake Rake Strike Vale, vale, vale Casi mitad de vida Está bien Eh Voy a seguir pasando Voy a seguir llenando la hucha Bueno, espérate Pinturas de guerra Rompemos la hucha ya Es que me parece No Estilo No Voy a seguir llenando la hucha Vamos a seguir llenando la hucha 156 de oro, eh Vale Eh Fortaleza mental Cuando cambias de postura Ganas cuatro bloqueos Vaya basurote Vaya basurote, crack 6 de daño Ey, ¿qué es esto? Estudio The spy Estudiando la aguja, ¿no? Eh Añade una carta incolora de boss ¿Cómo? En tu mano En los próximos tres turnos Y cuesta cero Wow Es Jesucristo, ¿no? Mira, estamos jugando mucho Con el reloj de bolsillo Por si no sabéis Por qué roba tanto Mira, coche inferno Pierdo 6 de vida Y hago 7 de daño 6 enemigos 6 veces Nah, no me da la pena Tirar esto ahora Qué bueno es el Snake Rake ese, eh Carta de blindado Carta de bloqueo Snake Brough Agota todas las cartas offhand Y reemplazarlas por nuevas No, gracias Uf, el blindado, tío Allá de cuatro Tackles a tu mano Cuestan uno Vale, uno menos Bubble Beam 11 de daño Vale 3 Qué pena Pam, 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 pam Protocolo Vale 2 de destreza cuando estás en modo defensivo Entras en modo defensivo Que persiste por un turno más No está nada mal, la verdad Raque 3 En serio 21 21 Lo he jugado 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 Tarde Pero bueno Un Tail Whip de 1 Eso es bastante bueno, eh Joder, quiere dejar de ponerte defensa Puto pesado ¿Cómo? Strike de 0 13 de años 13 de daño Vale Poquito a poco, gente Vale, cero Otra panacea, lol Vale, podemos hacer esto Snakebite de cero Esto de cero Y Tail Whip, vale El Tail Whip tiene que haberlo jugado primero Mmm, Carting Colora Uff, Carting Colora puede ser de boss Unlimited Trolls Esto es muy bueno también, eh Y el cheat, ¿qué es esto? Snake Proof, este turno, las cartas que tengan un número al azar Eligen el efecto máximo No tengo esas ya en este mazo Tenían el anterior, ah bueno, sí, mira, estos dos No está nada mal, eh Aquí robaría dos Y aquí robaría dos también Bueno, pero me gusta mucho esto, eh Carting Colora pueden ser de... voy a llevar esto Carting Colora puede ser la... Las de bosses, tío Vale, a ver Hay que buscar el elite de tocho, eh A este Tenemos Varias hogueras por la izquierda O sea, tres hogueras Tenemos hasta comerciantes La izquierda es muy buen camino Vámonos, gente Y aquí vamos a forjar esto Mejorada, además Como los de cartas de bosses, mejorada Buah, triunfamos, eh Eniminó una carta, qué bueno Los strikes Tenemos un mazo pequeñito de 12 cartas, eh Gran cañón Carta ataque Agota todas las gemas Vale 16 por cada... Esto es una mierda, ¿no? A ver No hace nada, ¿no? No hace nada Deja tu siguiente orbe X veces Vaya mierda, tío De fragmentar No me vale de nada, coño Esto... Bueno, esto está bien Tres, ¿en serio? Esto está mejor ¿Ves? Eso está mejor Eh, 6 por 4 son 24 Esto vale mucho más la pena Que esto, ¿no? 10 de daño Esto es una mierda No vale para nada Raque Defend Defend Tail whip Vale, bien, bien, bien Me gusta mucho el mazo que llevamos, eh Uff El nope Con el nope Me puedo quitar cosas que no quiera, eh Creo que es muy buena carta Vale, ya tocaba algún enemigo Un evento Tenía que pasar Time warp 5 de daño Cada vez que avances o retrocedes Esto es una mierda Vale, esto sí Tenía que jugar primero esto Pero soy un poco retrasado Forma exótica Amplificar Tu siguiente poder de ataque Tu siguiente poder de ataque Dos veces Poder de ataque no Tu siguiente carta de poder Dos veces Eh... Esto Esto No me hace falta jugar esto La verdad 6 por 2 son 12 Bueno, espera primero Vale Carta al azar de coste 1 No, gracias Aquí vamos a forjar el nope Para poder agotar muchas cartas con él Intensidad No me hace falta intensidad Abrojo sí Abrojo Jesucristo aquí El primer sello Qué bueno Sí, voy a comer polla ahora, eh Au Muy buena No hagas caso 7 por 3 son 21 Un montón de defensas 5 por 3 son 15 Buena Curamos un poquito A de embotellada Tengo a de embotellada Y cola de lagarto, tío El dice block no es malo, eh Eh, dado cargado Las cartas que escojan Número Uff Más uno mínimo O sea que Esta me va a dar siempre dos Y esta me va a dar siempre una Me lo llevo Pero vamos de calle, tío Me la llevo de calle Ataque masivo Qué buena, ¿no? Eh, una carta incolora Que agótala Uff Mano maliciosa Vale, vamos a hacer un tail whip Un ataque masivo Y nos defendemos, ¿no? A ver, con un poquito de suerte Bueno, no me hace falta defenderlo Porque tengo oricalco Va, cuesta 3 Vale, mierda Entra en cola y le robas 2 Bueno Uh, qué bueno, tío ¿No le mato? No No le cures Pesada de los cojones Gana el tercer bloqueo Y activa todos los efectos Que ocurran Al principio de tu turno Todos los efectos Al principio de tu turno Puede ser el estudio este, ¿no? Pero como es de boss Da un poco igual A ver Bueno, era ese Y luego el otro Eh, muda mi mano Vale la pena No, ¿no? Toma Dinerito Dios, 579 tengo Carta de al azar de bloqueo Vale, gente A ver cómo hacemos esto Vamos a ponernos esto ¿Vale? Porque hay que reventar A este pringado Mmm, qué pena Que lo cambio Descarga tu mano Roba 5 o 10 cartas De 5 a 10 cartas Tío Eh, Living Wall Está muy bien 17 años todo Vamos a tirar Living Wall Y esto No es el mejor turno del mundo Pero Oh, a ver Restock No, quiero Living Wall A ver Mmm, forma exótica Forma exótica Vale, un poco random lo que estoy haciendo Puedo matarle Puedo matarle ya, ¿no? Sí Vale, bien, bien, bien Me ha costado un poquito, eh Ornitóptero Ganamos vida con unas pociones Bien Ya, esmeralda Poción No, gracias Bueno, ¿este cuál era? Vale Aquí habrá que curarse Si gasto esto ¿Se me jode la hucha? Cuando gastes eso en la tienda Vale, no Ok Vamos a curarnos, tío No vamos a hacer Greedys ¿Cuánto hemos ganado con la hucha? 312, tío Eh, la mano varicosa otra vez Si la gana robas de habilidad Ganas 4 de bloqueo Vale, Tail Whip Entonces hay que hacer Mordisco La mano en serio, tío Lo juego al revés, eh Siempre, siempre me pasa Que lo juego al revés Vale Pues vamos a quitarnos Un defender de coste 3 Que es demasiado alto Bien Pureza Elige y agota 3 cartas en la mano Vamos a hacer dañito Vamos a quitarnos El plan de escape El defender caro Vale El Tail Whip de coste 3 Es un poco caro De cojones, ¿no? Puedo tirar poción de fuego Mano variciosa Un poco greedy lo que he hecho, ¿no? Gastar así la poción de fuego Pero bueno Eh Te vuelves confuso Robas una cartesana cada turno Eh Luchar contra campeones Muchas recompensas Esto era El El goblin Y otra cosa Que no me acuerdo que era ¿Un kaku? No, un kaku no era A ver Ah, un capataz Vale, a ver Hay que tener buen turno ¿Cómo hacemos esto? Mis panas ¿En serio, tío? Vale, bien Remueve todo el bloqueo Aplicar 6 debilidades Y 5 vulnerables A todos los enemigos Lol Muy bueno, ¿no? Bastante bueno, eso Vale, pues Take Whip ¡Tres de daño! ¿Estás borracho o qué? No me ha gustado eso, eh No me ha gustado nada 5 y 10 son 15 Me comería 11 daños Es que no quiero comerme nada En verdad, eh Mira, el collector otra vez No vale la pena, ¿no? Bueno, vale la pena Vale, puedo matarle ya Muerto, perfecto El awaken me da igual Mordisco El awaken me da igual Qué buena la carta esa Que pone tantos vulnerables Y todo eso Esta, eh Muy, muy buena, tío Vale, está muerto Hemos ganado Y hemos perdido muy poquita vida, eh Bastante bien Bastante clean Arma secreta Pues Esta misma Muy clean, gente El fósil es buenísimo El maniquí no tanto Porque solo tenemos un strike 100 almas Hace 3 a 9 Y gana 3 a 9 Iron fan Que con el dado sería 4 como mínimo A ver, puedes ganar mucho bloqueo Y puedes hacer Ah, no sé yo, eh A ver, mejor que un strike Y un defender puede ser De hecho Me podría quitar ya Defender y strike ¿Sabes? Porque el bloqueo son 5 Y estos son Mínimo 3 Mínimo 4 de bloqueo Me lo voy a llevar Creo que viene a ser Hora de gastar almas, ¿no? Voy a quitaros un defender Ah 4 por 5 son 20, ¿no? 6 de bloqueo 6 de bloqueo 6 de bloqueo No está mal Crisálida 3 habilidades Venga ya, hombre Vamos a ver ¿Qué me das? Uff Aquí hay que intentar Hacer daño, eh Primero esto Esto es muy caro No ¿Cómo podemos mejorarlo, eh? Abraza tu mano Reemplázala con cartas Vale Master Eye ¿En serio? Muda tu mano ¿Cartas coste cero? Mira, coste cero Strike, strike Muda de la carta mayor Extra crispy Que es un poco irrelevante Furia Un poco irrelevante también Strike Estoy maximizando Todo lo que puedo, eh He maximizado Todo lo posible El daño Este turno Creo que ha estado bien, eh Creo que ha estado bien 720 Creo que ya viene siendo Hora de gastar, ¿no? Pera Waffle Ancla Uff Ya está, tío Esto me ha dado 10 17 de vida máxima Y cada Combate con 10 de bloqueo Está muy bien Y me voy a llevar 1 a 40 de daño Vamos a quitarnos un strike No, un defend Descarta tu mano Robas de 5 a 10 Esto es muy bueno Esto es muy bueno, tío De hecho me tuve que haber llevado esto Porque Si estás Si estás con una carta Por ejemplo Te quitas la carta Y robas de 5 a 10 Es la hostia, tío Esta es buena también 2 a 5 de daño A un enemigo al azar 2 a 5 veces Y mudas O transformas O alteras O cambias El coste de 2 a 5 cartas Que robes Bueno Voy a guardar Ya lo que me queda Hemos gastado 700 almas Más o menos No está mal Estoy contento Cuando robas una carta Cuando robas una carta De estado Robas 2 ¿En serio? 3 Corrupción Agotas una carta Reemplázala con una carta Vale Pues Boss El campeón Remueve todo el bloqueo Haces 9 de daño Y aplicas 2 vulnerables Ahora sí Removemos ¡Ey! ¿Es buena carta de boss este turno? ¿Cuál he jugado? Ah, el Ghost Guard Vale Pues A ver No me hace mucha gracia Este bicho A ver ¿Qué me das? Ganas 5 de bloqueo Verás una revelación Tu pila de extracción Bueno Vale ¿Qué mierda esto? ¿Me la cambias? Vale A 1 Está muy bien A 1 Defensa improvisada Terror Es buena carta Se me acaban las baterías De los cascos Gente Son las 1 de la mañana Normal Llevo con los cascos encendidos Desde las 9 Desde las 9 de la mañana Con los cascos encendidos Vale Esto da un poco igual usarlo Bueno De hecho Está muerto ya Una carta de habilidad Añado muy pocas cartas Al mazo Muy pocas Pero creo que Creo que lo que tengo Ya es suficiente Esto es muy bueno Esto es muy bueno El mío pierde 9 de fuerza Este turno Agota Bueno Estripar por 1 ¿Por qué carta descartar Este turno? No tengo nada que descarte Forma exótica No la puedo jugar Kakú Uno de fuerza Uno de fuerza por turno Esto es increíblemente bueno Tío Pero Dame algo más Vale Algo mejor Algo para usar Ahora Te mueres Estamos fuertes ¿Eh gente? Uh Haces 11 de daño Y añades una carta Off class De ataque En tu mano Con Con Moodle A ver un momento ¿Cómo se traduce Moodle? Un momento gente Traductor Eh Traductor ¿Cómo se traduce Moodle? Confusión Se traduce como confusión Venga va RNG Why not Vale 13 de bloqueo Me va a ser 5 y 6 Son 11 Qué mierda Tiene que haber jugado A su primero Bastante poche El primer turno Bastante pochete Gente Eh Poder de Donu Ganas uno de fuerza Y un artefacto Y añades una carta De coste 0 Uh Eh ¿La podremos mudar? A ver Mmm Coste 1 Maravilloso Me ha gustado este turno Me ha gustado Mmm Esto lo voy a Esto lo voy a consumir Yo creo Qué bueno Haz 11 Por cada carta En tu mano Of class Solo tengo esa Qué bueno Agarré tobillo Bueno Vaya paliza ¿No? Bueno Bueno Vaya turno Chaval Si no me va Ni a tocar No me va Ni a tocar Le bajamos el coste Vaya murfeada Chaval Vaya murfeada Cheat Este turno Las cartas que eligen Coste al azar Eligen el número máximo Teníamos de número máximo Esto 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 Y esto Pues no está mal Vamos a llevárnoslo Jaula vacía Transforma los golpes Y defiendes No Jaula vacía Y nos quitamos El extra y el defender Let's go Me gusta mucho mi mazo Mazo pequeñito Minimalista La putada Que La ballena No la vamos a matar Con este mazo Nos hace falta Algo que escale Gente Qué Reliqui Qué llave nos falta Nos falta La del cofre ¿No? Nos falta La llave de cofre Tío Nos falta Una llave de cofre Vamos a mejorar Para que no se agote Mejorar una carta En tu mazo Esta carta Mola un montón Las trenzas De formaste Mejoraba una carta En Cada turno Hay cartas mejoradas Me quedan solo Una, dos, tres, cuatro Cinco Seis Prefiero mejorar yo Prefiero mejorarlo yo Que meterme maldiciones ¿Sabes? Treinta y cinco Todos los enemigos Vale la pena Wow No está mal Joder Este personaje es Jesucristo ¿Eh? El esneco Es Jesucristo No sé si le puedo matar ¿No? O sea Llego así Y este elige El valor máximo Bueno y este también Qué guapo ¿No? El cheat está muy bien Un rally de troops Liberar a las tropas ¿No? No es muy buena Eh ¿Qué tenemos que hacer aquí? Esto Street Spire Vale Esto está muy bien Más energía Vale Cheat Street Spire Es increíble Es que es increíble Este personaje es increíble No sé ni para qué juegues eso Esto no puedo jugar Ah Me he pegado Tres así Buf Ah Me pone el bloqueo después Me pone el bloqueo después De atacar Vale Buena Ey Otra de estas Añades una carta Vale Me la va a llevar Lucha contra ti mismo Venga Ofrenda Avivar No está mal Pire 6 de vida A cambio de ganar 2 de energía Y robar 3 cartas Bueno vale No lo pierdo Porque tengo que almacenar datos Eh Scout Que bueno Que bueno Vale Vamos a robar Vamos a robar El cheat No sé si jugaré esto Vale La confusión Que asco tío Bueno mira Todo de coste cero Increíble Todo de coste cero Increíble Todo de coste cero Chaval Agota todas las cartas Of hand En tu mano Y reemplázalas No tenemos ninguna carta Of hand Eh Vale Múdalo Perfecto Robo 2 cartas Etérea Que locura de personaje Tío Que locura de personaje Descarro todas las cartas Of hand Vale Ah Vale Que locura de personaje Vale Mordisco Que locura de personaje Tío Rueda de oración Un poco menos La rueda de oración Protección de deca Ganas uno de estrés Y uno de artefacto Ah No está del todo mal Vale Eso me gusta más Vale Eso me gusta más Eso me gusta más Ok Ok 30 Hay que matar a este Para que esto lo bloquee Los datos Vale Oh Pero me voy a comer 25 ¿No? Fuck Au Mierda 13 13 por 2 Eso es mucho Tío Una de fuerza No 18 de daño Vale Eso me gusta muchísimo Vale Una carta por encima De tu pila de robado Esto Mierda La cagué Tío Tenía que haber dejado Esa Forma exótica Qué bueno Uff 13 por 2 Tengo que matarle Vale Joder Carne en hueso No está nada mal Hostia Cuerno de gremlin Gente Oh El cuerno de gremlin Es muy bueno Pero me tengo que llevar El zafiro Me tengo que llevar El zafiro Tío El cuerno de gremlin Era buenísimo Bueno Es lo que hay Mis panitas En saltar A ver Qué pesadilla El exótico En form Coño ¿No sale otra cosa? Dos de turnos Ganas 31 bloqueo Y dos de fuerza Vale Ah Me quita Nada Me quita los datos Solo por dos de daño Qué caro Coño La forma exótica Hola Vale No quiero eso 16 ¿Qué pasa si quito esto? ¿Qué me das? Ah Mira Curioso No puedo matarle Ah No Let's go Carta de bloqueo El dado No me interesa nada Entonces Derecha Izquierda Me gusta la izquierda Pero Ah Y el comerciante No hemos matado al comerciante Voy a perder Todos estos eventos Pero tengo que ir A por el comerciante No lo hemos matado No lo hemos matado No hemos matado al comerciante Gente Creo No lo hemos matado ¿Verdad? Vale Hay que jugar con cheat Primero Esto es una mierda Esto es una mierda También Bueno A ver Botón del pánico 49 De bloqueo Creo que voy a quitarme el desenterrar Vale Buenísimo No tengo nada para robar Ni nada ¿No? A ver ¿Cómo hacemos esto? Gente Vale Vale Maravilloso Esto no se puede jugar Solo puede jugar si es el único ataque En mi mano Lo cual es imposible Eh Hagamos restock Jugemos cosas para que lo aumente esto Tail whip Tiene que haber jugado cheat Y tail whip Pero bueno Soy imbécil Time to need Una carta de poder Que cuesta cero No está nada mal 22 Vale Irá por los ojos Orbe Iron Robamos Tail whip Snake raid Buenísima Camas de bronce Que está muy bien Carta de lexagost No gracias Comerciante Le quedan 100 de vida Le puedo bajar 100 de vida Me la juego Vale Coste cero Genial Entra en cólera Vale Igual le puedo matar El siguiente turno Con la cólera El me va a hacer mucho más daño 35 Tampoco es tanto Pero yo le puedo matar ahora Con un poquito de suerte Vale Tenemos esto No te creo Que no lo puedo matar Tío Guau Me acaba de salvar el culo Eso Me acaba de salvar el culito Vale No hay más tiendas ¿No? Cuando queráis un poder Lo creo que ha mejorado Las cartas Estas se pueden jugar Guau Que malos todos Todas las riques Son malas Vamos a llevarnos Eso mejor Alguna carta Que nos debamos llevar Me debo quitar algo ¿No? ¿Me debo quitar algo? Es la pregunta Me puedo quitar esto Innato Al principio de tu turno Reduce el coste De la carta mayor Esto es muy bueno Y ya está Comerciante muerto Todas las llaves Vamos Gente Este capítulo va a ser Largo de narices Espero que nos moleste Espero que nos moleste Que el capítulo sea largo Crystal bean Vale Cheat Cheat lo primero De todo ¿No? Que bueno es el snake rake Tío Es demasiado buena Coste 3 En serio Vamos a tirar confusión Venga Con un par de huevos Coste 0 el cheat New fake Uff 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 Espero no tiene que tirar Esto eh Snake rake Snake bike Uff Que poco Vale Ataque improvisado A ver Uno ¿En serio? A ver Reduce el coste De las clases Of hand Of class Vale Me reduce esto Vale Vulnerables Para el siguiente turno Genial Agregar ¿Qué es esto? Una energía Porque hace carta En la pila de extracción Solo tengo una Vale Pero hago así Vale Cheat Vale Vale Muy bueno Eso Desenterrar ¿Qué tenemos aquí? Precisión Y esto Nada Vale Vale Perfecto Buena Coño Pusión de fuego Una carta de habilidad mejorada Vale Antes me quité una Que no estaba mejorada Si no me equivoco O no me la quité Al final Si no Dios Esto es una putada Vale Tenemos el cheat Por ahí Qué buena es esa carta Tío Qué buena es esa carta De boss Es sumamente buena Esto es a todos No A todos No Molaría Esto mejora toda la mano Pero ya tengo toda la mano mejorada Vale Muerto Perfecto Perfecto Uff Creo que la siguiente carta que juegas Es el turno del tope La pila de extracción Vale Joder Chavales Carta de poder Carta incolora Carta incolora Carta incolora De boss Aplicazos Secup A todos Y vulnerable Es que no la quiero En verdad Metamorfosis Cinco cartas de ataque Que cuestan cero Eso no está nada mal Vale 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 Qué bueno Un montón de dados Vale Ancient power Uno de destreza Y un artefacto Y una carta de poder Que cuesta cero Que cuesta uno menos Mejor dicho Chavales Estoy súper cansado El iron fan Está muy bien Pero no va a meter nada Elimina todo Ah vale El enemigo sale de la estancia Remueve todo el mantra Del enemigo Vale Chip chop Eterio Ganas nueve bloqueo Si tu mano contiene Otras cartas etéreas Ganas nueve más Es un poco mierder ¿No? Vamos a ver que se agote Qué basura todo Té Roba una carta Y luego agota una Agota tu mano Reemplázala Por cartas No Es un poco mierder Todo Qué barbaridad Qué mierda todo Cielo bendito Vaya mano de mierda Chaval Capo y espada Logro Autorreparación Pero qué Qué mierda De poderes Y mierda de todo ¿No? Me han dado ¿Tengo el cheat Este turno? Sí Vale Este tío No es el peor De todos La vigilante No es la peor De todas Así que hemos tenido Más o menos suerte Elige una carta Tu pila Extracción Juega la carta Elegida dos veces Y agótala No tengo nada Con lo que omnisciencia Vaya bien Así que Fuera Agota una carta Ganase energía Igual a su coste Madre Qué malo todo Tío Pero es que No puedo quemarme Esto con esto O sea No puedo hacer eso Sería muy yolo Tío Sería muy yolo Quemarme Los dark whispers Vale Chetar Vale Esto me gusta 6 de vida Vale Vale Ni tan mal Eh No se me han creado Buenas cartas Ese turno La verdad Vale Fuera Stay with the zero Qué bueno Tío Ah Cheating De nuevo Segar Si tienes el bloqueo Ganas 12 Idolo de serpiente Escoge una de tres cartas Vale Forza Alignite No Invocar No Vale Eso está bien Voy a usar esto No Nada vale la pena El dado Quizá Golpe Golpe Vale Vale Bien Me gusta Me gusta Joder Cuanto bloqueo Cuanto bloqueo Cuanto bloqueo Dios Dios ¿Cuánto Cuánta vida tiene Tiene 600 No 400 400 400 Ese es un cabrón Consagra Esto es una mierda Tío Vas a la pila de escarte Y a la pila de extracción Tile whip de cero Se ha puesto la bomba Vale la bomba hace 40 Apoteosis Que hijo de puta Es Vale esto Tile whip de cero Consagrar Vale Protocolo defensivo Mordisco Vale lo baja a uno No está mal Se vienen 40 daño Puedo defenderme No tengo nada Para robar Este turno Mierda Tío Ah esto 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 No Bueno esto Ruido blanco Que putada De turno Tío Pero nos hemos comido El daño De la bomba Con el Fossil Elixir Nice Vale cheat Tile whip de cero Vale uno Robamos Robamos Quitamos otra vez Consagrar ¿Qué es lo mejor ahora? Esto Vale Ghost lash Bueno ¿Qué me das? Vale Estoy bastante Estoy bastante chetín Estoy bastante chetín Estoy bastante chetín Estoy bastante chetín Me siento que cueste Juega Cuesta cero Vaya turno chaval El Esneco El Esneco es dios El Esneco es dios Mira crack a tu casa Ni me tocó chaval Flor alegre Poción de ataque More power Obtienes un Un Una carta De una carta desconocida Al azar Después del Final del combate No me vale nada Ya ¿Qué es esto? Anillo de Esnec Al principio del combate Aplica cero a dos débiles Y cero vulnerables A todos los enemigos Que bueno Bueno No sé qué llevarme Me puedo quitar algo No me quiero quitar nada Porque todo me gusta O sea A mi mazo Me gusta como está En tal caso Me va a llevar Yo que sé Esta Vale Vamos a dar el tail whip Solo he llegado A la A la ballena Con Esneco ¿No? Vale Vamos Chetines Fuego demoníaco Gracias por abaratarla ¿Esto qué era? Ah Esto me metí Un montón de maldiciones ¿No? Ganamos un artefacto Tío Qué bueno Vale Podemos mitigar algo ¿No? Vale Eso de que te meta Cuatro maldiciones Tío Esto es una mierda ¿No? Bien Nos hemos quitado una Cuatro por tres Doce Buah Me va a quitar ya Al almacenar datos Porque no me vino Ninguna carta de defensa Tío He perdido ya Al almacenar datos De gratis Loco Eteria Ganas tres destrezas Y pierdes uno de fuerza Me parece bueno esto En verdad Destreza Mucho más importante Que la fuerza Ahora mismo No se puede jugar ¿No se puede jugar eso? Ah Las de estado Están las de estado Agota tu mano Agota tu mano No puedo agotarme esto Es un tiro en el pie Agotarme eso No quiero que se ponga fuerza Tío No quiero que se ponga fuerza Una maldición por otra ¿No? Dios Qué mala pata Ese muda De tres Me ha jodido Seide fuerza Tío Pam 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 Vale Me quito el viscoso El fuego demoníaco Lo voy a utilizar de finisher Gente Yo creo que nos puede venir bien Joder Buena suerte ¿No? Vale Hay que matarle Antes de poner fuerza Zair whip Iron funk Vale Fuera esa mierda Perfecto Primera retirada Bye bye Ok Cheats Acrobacias Todo cuesta cero Todo cuesta cero Casi todo mi vaso Casi todo mi vaso Cuesta cero Mira mira Casi todo cuesta cero Esto me lo quiero quitar Vale Voy a dejar del fuego demoníaco Bien Bien Bajar el coste ¿Qué va a hacerme? No me va a atacar ¿No? No me va a atacar Vale No me va a atacar Con esto Porque me va a aumentar El coste de esto Posiblemente Vale Esto pinta bien Tenemos helada Todavía Y tenemos La cola de lagarto Tenemos Pfff Todo cuesta cero Tío Es increíble Vale Cuesta veinte Esto hay que ponerlo En stasis Esto me lo tengo que quitar Agota todas las cartas Of class De tu mano Reemplázalas Por nuevas No Esto no lo quiero A ver Vale Pues habrá que jugarla Pum Vale Vale Bien Coste cero Guau Chaval Me he aumentado El coste de esto Pero no pasa nada Cuerpo reforzado Está muy bien Tengo que pegar con esto Ah Como ninguna cuesta Más de cero Como ninguna cuesta Más de cero No las ha mudado Ninguna Voy a quedarme Cuerpo reforzado Está muy bien 12 por 3 Son 36 Vale Cheat Acrobacias Qué bueno Que descartamos El shift Vale Cuestión de suerte Leave it within Vale 12 de daño Ganaste y se desbloqueó Añadir una carta colorless Estoy a primero Coño Herier El collector Bien Te voy a reventar Te voy a reventar Cero Vale Como todas cuestan cero No aumenta ninguna ¿No? Ah Sí Sí aumenta Qué pena Me baja el poste Perseverancia Uh Vamos a aumentar Mantener perseverancia En la mano Para algún turno tocho ¿Sabes? Vale First Bash Buenísimo Tenía que haberme quitado Primero la maldición Tío Acabo de cagar Que flipas Tuve que haber jugado Primero la maldición 13 por 3 Son 33 ¿No? Chomp O sea Vale 8 de daño No me gusta mucho eso Vale Ya está Esto va ganando ahí bloqueo La hemos destruido Dos veces ya Vale Puñetazo Muy caro el Iron Fang Hay que reducirlo Ahí Coste cero Bien Esto hay que quitárnoslo Uh No me daño cuatro veces No está nada mal Tiene solo uno De Stasis Cada turno tengo este ataque Ahí está El Wii primero Herier Le habría hecho muchísimo más daño Esos errores no Tío Esos errores me pueden costar la partida Vale Vale Que paliza le estamos dando Poco se habla Eh Tengo algo para robar No tengo nada para robar ¿No? Ganas 3 de bloqueo Porque da carta en tu mano 23 Joder Esta es putísima madre Y le reduzco el coste Además Está de putísima madre Vale El Chomp El Tail Whip Chomp Mr. Bean Bash Let's go Que marcada Chaval El ciclo debe terminar Dice Ey Tengo Dark Whispers Vale Vale Tail Whip Eso es lo primero Bash 80 y pico de daño Acrobacias Vamos a quitarnos uno de esto Una expiradora Un lich Y... No me importa Que baja el coste de eso Un limited power No Eso hay que quitarnoslo Eh A tu casa Vale Vale Agoté una carta Ganas Eh Vale Me voy a contar esta mierda Que no la voy a usar nunca Tengo suerte Vamos a ganar Vamos a ganar Gente Se viene Se viene Se viene Vamos a ganar Se viene Ay Pude haber agotado el escudo ese 30 por 3 son 90 Tenemos cola Tenemos hada embotellada En fin Tail Whip Con esto ¿Preparados? Let's go Que pasada Ese sneco Tío Ojo Dios Pobrecita ¿No? Toda... Mira Con el ala rota Bueno el ala La aleta rota El orificio de respirar Hostia Que turbio Tío Sneco Betacard Art Unlocked Hemos desbloqueado Mixed Up Mezclaro ¿No? 5 de daño Por cada una de tus pociones Pídate tus pociones Y reemplázalas Por unas nuevas What the fuck Transmography Pierde una reliquia Al azar Ah vale Elige Recuperarla O una reliquia Al azar De la misma rareza Al final del combate Dios Esneco Dios Eh... Fija tu oro En un 85% Entre un 85% Y un 120% Del que tienes actualmente Dios Que pasada Dios A ver ¿Y esto? You have lain everyone Los has matado a todos El ciclo Ha muerto ¿Y yo debo? ¿Yo debo qué? Hostias ¿Esto qué es? Full effect Estático ¿Qué es esto? Hostia Chaval Y a ver El arte beta Con pendio ¿No? Esneco Ah no No puedo verlo No puedo verlo No tiene arte beta Realmente ¿No? No Buah ¿Qué pasa de capítulo? Gente Dos horas Estaréis contentos ¿No? Yo me voy a la cama ya Estoy reventado Son las dos de la mañana Buenas noches Chao Si ¿Qué pasa? Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Gracias.